África, mi destino favorito, continente que nunca me deja de impresionar por sus paisajes, búfalos y rinocerontes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maravillas del Mundo. Estamos saliendo de Livingston, estamos en el pick up de una camioneta abierta, seguramente ustedes escuchan el viento. Y la gracia de lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a hacer un walking safari, que es caminar por la sabana africana a merced de lo que te depare la fauna de este lugar. Aquí empezamos el safari a pie, con un grupo de cebras a nuestra espalda, y vamos a empezar la aventura. Ojalá que esté bueno, yo creo que sí. Va a estar bueno. Miren, esto es excremento de rinoceronte, y esto está fresco, porque recordemos que los rinocerontes son herbívoros y lo que hacen ellos es que se alimentan durante gran parte del día, al igual que las cebras, al igual que los elefantes, al igual, la mayoría en verdad de los herbívoros tienen que comer mucho, para poder obtener energía. Cuando uno busca animales, la mayor parte del tiempo tiene que estar en silencio, y hay que caminar en forma muy sigilosa. Es por eso que en pocos momentos prendemos las cámaras. Nuestra idea es poder caminar grabando lo menos posible, para poder así encontrar al animal. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a caminar grabando y hablando fuerte, los animales se espantan. Y es un rinoceronte. ¿Es un rinoceronte? Hay una madre y un joven. Dice que hay una madre y su hijo, están descansando del sol africano, por supuesto, del calor. Y aquí estamos, al lado. Miren, qué impresionante. Estamos a unos, yo creo que unos 10 metros del rinoceronte. Y él ya sabe que estamos acá, a pesar de que saben que los rinocerontes tienen súper mala vista. Ven muy mal, pero por el contrario, huelen muy bien y escuchan muy bien. Y está tratando, al parecer, de despertar a su cría, que sigue durmiendo. Esa madre es un ejemplar grande de rinoceronte. Debe pesar por lo menos una tonelada o una tonelada y media. Miren cómo lo está tratando de despertar. Lo está empujando con su cuerno. Miren, qué bonito. Y ahí se está levantando la cría. Miren, qué bonito. Miren. ¿Qué pasa? Si ustedes tuviesen la oportunidad de mirar el cuerno del rinoceronte desde cerca, verían como si estuviera hecho de pelos. ¿Por qué? Porque ese cuerno está hecho de queratina, que es el mismo material que está hecho el pelo de nosotros y la uña del ser humano. Es difícil estar tan cerca de un rinoceronte, y menos si está con su cría. Y este es un rinoceronte salvaje, o sea, este no es el mismo lenguaje de los leones de la mañana, pero aún así siguen siendo animales salvajes. La piel de los rinocerontes se caracteriza por ser muy, pero muy gruesa y son animales muy pesados. Pueden llegar a pesar por sobre la tonelada, por supuesto. Hay cinco tipos de rinocerontes distintos. En África viven dos tipos, el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. En este caso, el que tenemos acá atrás es un rinoceronte blanco. Y en Asia viven otros tres tipos de rinoceronte. El rinoceronte de Java, el rinoceronte de la India y el rinoceronte de Sumatra. Las especies de Java, de Sumatra y el rinoceronte negro se encuentran en peligro crítico. Eso es que están a punto, a punto de extinguirse. Y el único culpable, el único gran culpable de esto es el ser humano. No hay otro responsable por el peligro inminente que tienen los rinocerontes en el planeta de desaparición. Y es producto de que los cazan a los rinocerontes. Es un gran trofeo de cazas. Zambia tiene tour para el turista que son únicos, únicos en el mundo. Y ahora entiendo por qué la gente viene hasta Livingstone. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a cambiar de país. Este es solo el inicio de la ruta. Ahora nos vamos a Botswana. Vamos a dejar al rinoceronte atrás y dejamos por ahora Livingstone. Camino rumbo a Botswana. Un país que también carece de salir al mar. Limita al oeste y al norte con Namibia. Al noreste con Zambia. Al este con Zimbabue. Y al sur con Sudáfrica. Queremos ir a ver para poder conocer más sobre este país llamado Botswana. Vamos al Kalahari Desert. Particularmente este año en Botswana la naturaleza ha sido súper mezquina con el agua. Ha llovido muy poco. Ha dejado mucho por la falta de agua. Entonces lo que vamos a ir a hacer, nuestro plan es ir hasta un waterhole, que es un bebedero. Un lugar donde los animales se acercan a tomar agua, porque acá no hay nada. Esto está seco, seco, seco. Botswana se encuentra hoy en una severa sequía, que no se registraba desde hace 30 años. Afectando la migración de las distintas especies que habitan esta zona y las tierras agrícolas, por la falta de riego. Miren el kudú. Qué bonito. Era un kudú enorme. Un kudú mayor. Ahí están, miren. Paramos el auto, porque recién, recién, recién por el camino se cruzaron una familia de kudú mayor, o gran kudú también se le conoce, que es un antílope de gran tamaño, característico de África. Y hay un kudú macho que se caracteriza por tener grandes, grandes cuernos. Y es raro ver a un kudú macho con las crías. Esta es una familia de kudú mayor. Ellos tienen entre 7 a 10 bandas verticales, líneas verticales, desde el lomo hacia abajo. Y los machos son más grandes que las hembras. Un macho puede llegar a pesar 300 kilos, pero una hembra 180, 190, 200 kilos puede pesar una hembra. Sigamos por el desierto del Kalahari. Vamos. Me impactó presenciar la escasez de vegetación en la zona, producto de un fenómeno climático que muy bien conocemos en Chile. El llamado fenómeno del niño. Ya llegamos al Waterhole. Y en verdad, en este desierto no hay nada. Realizar este tipo de turismo es sin duda uno de mis preferidos. Perderse por caminos y parques durante días o semanas. Experimente de esas que pueden ocurrir en un safari en África. Como el avistamiento de animales en sitios tan desérticos como este. Lugares casi abandonados por sus propios dueños. Miren, mientras estábamos conversando... Llegaron a tomar agua los animales. Se trataba de un grupo de gacelas saltarinas. Una de las presas favoritas de leopardos, guepardos, hienas y sobre todo de leones. Estamos en el desierto del Kalahari. Un lugar turístico no conocido en Chile. Pero vamos rumbo norte. El destino final, Chove National Park. Vamos. Dejé atrás el desierto de Kalahari. Para tomar rumbo norte hacia mi último destino. El Parque Nacional Chove. Lugar donde buscaría completar mi desafío de ver a los Big Five de África. En medio de mi ruta me encontré con una pequeña villa ubicada en la puerta sur del famoso Delta del Río Cabango. Internarme en el famoso Parque Nacional Chove. Con 11.700 kilómetros cuadrados de superficie, me dirigí desde las puertas del Río Cabango hacia la entrada sur del parque para retomar mi desafío de completar el avistamiento de los Big Five de África. Esperaba que este fuera el lugar donde finalmente encontraría la mayor cantidad de fauna en estado salvaje. Grabar dentro de la oficina. El Parque Nacional Chove cuesta como 10.000 pesos chilenos por persona al día. Lo cual es, a mi juicio, barato. Porque en teoría, vamos a comprobarlo, es uno de los mejores lugares de África para ver elefantes. Y 10.000 pesos diarios no está nada mal. Tiene adentro hay restaurantes, hoteles, como en todos los grandes parques de África. Así es que vamos a descubrir y conocer junto a ustedes el Parque Nacional Chove en el norte de Potskuana. ¡Vamos! Camino de tierra 4x4 y mucha paciencia para tratar de ver los animales que están en la vegetación en estado salvaje. Y entonces hay que ir mirando arriba de los árboles por si hay leopardo, en el piso por si hay leones y una vista bien general por si hay elefantes. Y por supuesto también impalas y todo tipo de antílopes. A poco andar comenzaron a aparecer los primeros animales. Los impalas son antílopes de tamaño mediano, más bien pequeños. Las hembras pueden llegar a pesar 30 kilos y los machos, un poco más grandes, pueden llegar a pesar hasta 65, 70 kilos. Son animales que comen hierbas, hojas y por supuesto que viven en la sabana africana. Cuando el alimento escasea, los impalas son súper intuitivos. En el fondo siguen a los elefantes porque cuando el campo está seco, los elefantes se amarrean los árboles y hacen caer la hoja. Entonces los impalas van ahí y se alimentan porque son herbívoros. Por arriba es de color marrón oscuro. Por la parte de atrás es de color más claro y se caracteriza por tener dos líneas verticales que caen hacia sus patas de color negro. Siempre cuando ustedes estén viendo animales, ya sea en la televisión o en vivo indirecto, y vean a estos antílopes con dos líneas en la parte trasera, es que son impalas. Hay muchos animales que comen impalas. O sea, los impalas son presas de cocodrilos, por ejemplo, porque este sector es una zona, o de los perros salvajes. Pero es raro poder ver impalas que estén tan tranquilos, digamos, y uno los pueda ver tan de cerca. Se están alimentando, por supuesto que a la sombra. Impresionante. Sigamos recorriendo a ver más que en donde para, chove natural parque. Vamos. Miren, la imagen espectacular. Son dos jirafas y la imagen que estamos registrando no es fácil de ver porque está tomando agua. Se fijan que ella está agachando su cuello y bebiendo del charco que está a nuestra derecha. Esta imagen les digo por qué es tan difícil de ver porque cuando la jirafa se agacha, expone su cuello a los depredadores que están rondando el sector. Cuando ellas toman agua, toman grandes cantidades de agua, pueden llegar a tomar hasta 100 litros, digamos, de una sola tomada. Y es justamente porque... ...fail de cerca. Y con la sensación de que logré transmitirles, a través de las cámaras, experiencias únicas e inolvidables. Que solo se pueden disfrutar aquí, en Maravillas del Mundo. ¡Adiós!